Hola, soy Manuel Rodríguez, soy el director del proyecto Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costalicense de Seguro Social. Bueno, pues el día de hoy tuvimos la presentación de los efectos del expediente en la gestión de la caja y desde un enfoque también de sociedad civil, pues para nosotros es muy importante los resultados de esta evaluación, pues nos permiten ya establecer algunas líneas de acción de cara no solo a la gestión interna, sino también a qué nos dice el usuario, qué nos está demandando el usuario y servicios de salud. Entonces creo que pues los resultados son bastante interesantes, hay recomendaciones que vamos a atender y la idea pues es con este tipo de informes y recomendaciones mejorar la calidad y la seguridad en la prestación de los servicios de salud. Bueno, hoy desde la cooperativa Salud ATSU nos sentimos sumamente satisfechos de haber terminado con éxito la evaluación del proyecto del Expediente Digital Único en Salud, uno de los proyectos más importantes de la Caja Costalicense de Seguro Social en lo que es el acceso a los servicios de salud de la ciudadanía. Nos sentimos muy felices de haberle colaborado a conocer las transformaciones que está generando este proyecto y sobre todo darle una voz a la ciudadanía para poder opinar sobre lo que es los cambios que genera la tecnología en el acceso y la calidad de los servicios de salud.